Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre la fatiga crónica. Primero hay que saber cómo reconocerla. La fatiga crónica es un cansancio continuo que debe durar más de 6 meses y le impide realizar actividades diarias o trabajos que normalmente desempeñaba. Una de las características de la fatiga crónica es que cuando uno trata de descansar después de dormir despierta aún más cansado, eso es uno de los signos de la fatiga crónica. Normalmente empeora en la posición vertical, quiere decir sentado o parado y mejora en la posición horizontal, quiere decir acostado. Puede estar acompañado con algunos otros síntomas, por ejemplo, falta de memoria, irritabilidad, confusión y algunos otros. Una vez detectada la fatiga crónica hay que ver cuál es el origen de la fatiga. Puede tener diferentes orígenes, falta de oxigenación, fallas metabólicas, por ejemplo, problemas de tiroides o problemas del sistema inmunológico, falta de nutrientes, edad avanzada, estrés, que es una de las comunes causas de la fatiga crónica, genética y algunos factores ambientales, por ejemplo, la contaminación. Ahora vamos a mencionar algunas de las plantas que son útiles en el tratamiento de cansancio crónico, por ejemplo, regaliz, equinacea purpúrea, jengibre, ginseng siberiano, la maca y ginkgo biloba, tres hongos muy conocidos, los maitake, shitake y reishi, los nombres científicos son grífola frondosa, lentinula edodes y ganoderma lucidum, también ganoderma aplanatum puede ser útil. No hay que olvidar de mencionar la espirulina, un poderoso remedio alternativo para mejorar los estados de cansancio crónico. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, manita arriba, inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito, recomienda el video a quienes puede ayudarles en su vida y deja tus comentarios con sugerencias de temas para mis próximos videos. Chao. Chao.